en este video vamos a ver 5 paginas webs que probablemente no sabias que existian que realizan funciones que son propias de un programa de ordenador o de aplicaciones de telefonos pero que a traves de estas paginas puedes hacerlo sin instalar nada supongamos que necesitas separar de una cancion la parte vocal de la parte instrumental digamos que quiero convertir la cancion como si fuera una version de karaoke bueno pues la web que vamos a utilizar se llama lalal.ai aqui subimos el archivo de la cancion que lo tengo en el almacenamiento en formato mp3 y esperamos a que se procese en los servidores de la web una vez que ha terminado de procesar tenemos una pequeña muestra para escuchar que tal ha quedado esta es la parte vocal y esta es la musica podemos separar por ejemplo instrumentos como tambor bajo piano y por cierto si no entendeis el ingles se puede poner al español si quieres descargar la cancion entera gratis tendras que poner un email y te envian un enlace a ese email que caduca las 24 horas y desde el enlace descargas la parte vocal e instrumental por separado de forma gratuita solo puedes convertir 10 minutos de cancion y un archivo de maximo 50 megabytes la siguiente web te puede venir bien si estas en un examen aunque bueno mejor no uses el movil en un examen y esta web tiene su version en aplicacion para android y sirve para solucionar calculos matematicos usando la camara del telefono te puede ayudar con calculos de algebra estadistica trigonometria y activamos la camara y voy a hacer la foto a esta ecuacion y al usar la camara para introducir los datos es muy rapido hago clic aqui y en la foto seleccionamos la parte donde esta el calculo que queremos resolver aqui te da varias opciones de respuesta elijo resolver la x y aqui te da 3 posibles soluciones de forma exacta decimal y numerica mixta la forma exacta es 3 partido 2 y la verdad que al usar la camara se hace todo mucho mas rapido sin necesidad de introducir los valores uno a uno como en una calculadora tradicional saber como era una web hace 20 o 25 años es posible con la siguiente web que tambien tiene su aplicacion para android y te permite retroceder en el tiempo con esta barra del tiempo por ejemplo podemos ver como era la web de microsoft en el año 2007 y ver como anunciaban windows vista como un buen sistema operativo aprender programacion puede sonar a rollazo dificil de aprender pero hay una web code.org que imparte cursos online para niños que en una primera toma de contacto usan personajes de por ejemplo la guerra de las galaxias frozen o minecraft no solo esta enfocada a alumnos sino tambien tiene guias para docentes y en el caso de minecraft comienzas programando los movimientos del personaje evidentemente esto es a nivel basico luego hay cursos mas avanzados pero la estrategia de unir el juego minecraft en este caso con la programacion es algo que puede engancharte al mundo de la computacion. la siguiente web que vamos a ver bueno que vamos a ver no que ya estamos viendo hace la funcion de un emulador que nos va a permitir iniciar sistemas operativos como windows o linux desde la propia web sin necesidad de instalar aplicaciones podemos manejar el sistema con un raton o directamente tocando la pantalla tactile para abrir la pagina voy a usar kiwi browser que va mejor para esta web y vamos a abrir virtual x86 esta web solo emula sistemas a 32 bits y tiene varias versiones de linux y tambien versiones de windows como windows 98 95 o 2000 que es la mas reciente y como vemos tarda muy muy poco en abrir porque son versiones que le han reducido el tamaño para que tarde poco en cargar y desde aqui podemos poner la pantalla mas grande para que sirve esta web bueno pues sirve basicamente para cacharrear por ver como eran los sistemas antiguos y poco mas si queremos iniciar un sistema que no esta en la web podemos cargar un archivo punto iso en este caso lo recomendable es usar un leaf cd un sistema que ya esta preinstalado en el propio archivo aqui vamos a configurar la maquina para que tenga un poco mas de memoria ram 2gb 64 megabytes de tarjeta grafica y aqui activamos la compatibilidad con acpi que es necesario para iniciar algunos sistemas en el caso que carguemos el sistema a través de un archivo no necesitamos tener acceso a internet pues el navegador usa la capacidad de procesamiento de tu telefono y esta capacidad se puede medir con los mips que son los millones de instrucciones por segundo que procesa la emulacion y esto basicamente significa que si usas un telefono y la imagen de sistema no esta optimizada aligerada de peso no va a arrancar muy rapido pues en este mi 11 ha tardado 47 minutos en iniciar hasta ver los iconos del escritorio en un pc la misma imagen iso tarda 16 minutos con una media de 84 millones de instrucciones por segundo bueno pues estas han sido las 5 webs nos vemos en el proximo video